No estoy triste por ti Ni triste por mí Ni triste por amor Aquí perdimos los dos Triste porque ya no soy lo que era Triste porque todo lo que pasó a mí me cambiara Triste que me dura, triste hasta la primavera Triste fumando un cigarro en la ventana Mirando la carretera Esperando que tú pasaras para que yo te viera Que lo que yo buscaba ojalá lo tuvieras Que lo que tú buscabas ojalá lo viera Que lo que yo entró ojalá que me subiera Cuando pase no me miras ojalá no me dolieras Encontrarme en otra vida quien pudiera Con ganas de perderla Con tiempo en la cartera Con una rosa en la mano Una sonrisa en la cara Pa' que no estuviera triste ¿Cómo están las flores cuando nieva? Triste como mira el mar la palmera Triste como está el cielo cuando llora Triste como cuando te enteras que llega la hora Pero no estoy triste por ti Ni triste por mí Ni triste por amor No estoy triste por ti Ni triste por mí Ni triste por amor Estoy triste Porque ya no soy lo que era Triste, triste porque todo lo que pasó a mí me cambiara Triste, triste que me dura Triste hasta la primavera Triste fumando un cigarro en la ventana Mirando la carretera Esperando que tú pasaras para que yo te viera Que lo que yo buscaba ojalá lo tuvieras Que lo que tú buscabas ojalá lo viera Que lo que ya entró ojalá que me subiera Cuando paso y no me miras ojalá no me doliera Encontrarme en otra vida quien pudiera Con ganas de perderla Con tiempo en la cartera Con una rosa en la mano Una sonrisa pa' que no estuviera Triste como están las flores cuando nieva Triste como mira el mar la palmera Triste como está el cielo cuando llora Triste como cuando te esperas que llega la hora Triste como están las flores cuando nieva Triste como mira el mar la palmera Triste como está el cielo cuando llora Triste como cuando te esperas que llega la hora La vera Triste como está el cielo cuando llora 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 Gracias por ver el video.